de la sala mixta descentralizada de Tarapoto, donde dejan sin efecto la medida cautelar de la discoteca séptima, para elaborar libremente sin que la comuna local pueda intervenir. De acuerdo al expediente, en el que revocan el auto apelado por la propietaria del local, Judith Chilcón Vázquez, para que el servicio de administración tributaria de Chiclayo no pudiera clausurar dicho establecimiento de esparcimiento. Así lo informó el alcalde David Cornejo Chinguel. No solamente séptima nunca más, sino nunca más el malestar de los chiclayanos para que los ruidos molestos, los problemas de las bebidas alcohólicas sin ningún límite y contraviniendo las reglas municipales, queriendo imponer la ley de la selva, eso no lo vamos a permitir aquí en Chiclayo. Si presenta, si presenta, si presenta, también hay otro tipo de locales que nosotros estamos metiéndole fuerza legal y fuerza comunitaria y ya les avisaremos y les comunicaremos oportunamente. Con documentos en mano, el Burgo Maestre se mostró confiado que con esta resolución, en el plazo de 48 horas, la conocida discoteca ubicada en el centro de la ciudad, se ha clausurado definitivamente, aclarando que ninguna leguleyada más les favorecerá para que trabajen al margen de la ley. Por lo tanto, le da la razón a todos los chiclayanos, ha dispuesto que copias certificadas de toda esta resolución y todas las piezas procesales pertinentes sean reemitidas a la de San Martín, para que se sirvan proceder de acuerdo a sus atribuciones respecto de las irregularidades advertidas en las consideraciones expuestas en esta resolución judicial. Como se recuerda, hace varios meses la propietaria del local interpuso una medida cautelar para que pueda trabajar sin que ninguna autoridad fiscalice el establecimiento, lo cual llegó a su fin debido al trabajo realizado desde la Procuraduría Municipal de Chiclayo, que logró establecer el principio de autoridad y así sancionar con la misma moneda desde la región donde Judith Chilcón se basó para elaborar sin ningún impedimento.